Dictadura perfecta según Vargas Llosa, 70 años viviendo con un solo partido. Ustedes muy joven, pero quienes vivimos la represión por pensar diferente, sabemos lo que significa vivir en un partido de Estado, vivir bajo, exhibirnos y no tener las libertades. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Es muy interesante su pregunta, inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis mis abuelas. Y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura, a partir de ahora, porque de plano todos los días se exhiben sin ignorancia. Dictadura fue, no chistlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Atenco, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil, dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. Chávez no se guardó nada y con un gran discurso hizo énfasis en cómo la honestidad y la transparencia son los valores que están definiendo a este gobierno. Desde aquí, Chávez dejó muy claro que se acabaron esos tiempos de opacidad y corrupción, ahora el dinero se usa para ayudar al pueblo y no para los bolsillos de unos cuantos. Su discurso enfatizó la importancia de la transformación nacional y la cercanía del gobierno con los ciudadanos, marcando una posición clara sobre cómo el proyecto de cambio en México busca beneficiar a todos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura en frente? Por ejemplo, a nuestra compañera, hija de Don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura. ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México? Por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas, ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones, para adultos mayores, para las becas, para jóvenes, para los fertilizantes, para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte, con Ernesto Cedillo por presidente de la República, cuando en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura. Es inclusive una contradicción. Esa presencia que tienen ustedes aquí, el día de hoy, pero no se dan cuenta. No entienden que no entienden, muchas gracias. Continúo. Bueno, hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, nosotras y nosotros estamos defendiendo aquí nuestra facultad, nuestra competencia. El día de ayer yo decía, si los jueces, si los magistrados, si los ministros... ¿Me permite de nuevo, senadora? Con todo gusto. Senador Insunza, ¿con qué objeto? Personales, presidenta. Sí, pero permítanos que termine la intervención y damos la moción de ilustración y la de soluciones personales. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces, yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación, atreverse a llamar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca, la norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le va al proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente Permanente, del Poder Constituyente Permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las dos terceras partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Shea Mampardo, está cayendo en desacato. No están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en derecho o licenciadas en derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Senadora Chávez, me permite, por favor. Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Si me hace favor de preguntarle a la senadora Chávez si me acepta una pregunta. Entonces, preguntamos si acepta adelante. Gracias, senadora. Por lo que acaba de decir, senador, ¿realmente usted cree que lo que les falta a la oposición son abogados, licenciados en derecho, o realmente no pueden aceptar que este país ya cambió? Con derechos de ellos que quedaron atrás, que si es realmente lo que ustedes creen, o les falta al abogado, o les falta el valor de aceptar que este país ya cambió. Dos minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Margarita Valdés. Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué? ¿Por qué una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación? Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego, les hacen falta asesores en materia legal, desde luego. Pero, sobre todo, les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guahuachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochic. Y yo llego a esta comunidad después de nueve horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del Movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón. Termino la respuesta, presidenta. Senadora Castillo, ¿tiene la palabra con qué objeto? Solamente por alusiones personales, porque me aludió la senadora. Cuando termine. Muy bien, ya entonces ha cumplido su tiempo. Puede concluir, senadora. Les decía, porque me quedaba cerca de un minuto antes de que me hicieran la pregunta. No sé si continuaron el tiempo. Presidenta, me quedaba antes de la primera pregunta. Sí, sí tiene razón la senadora Andrea Chávez. Yo pregunté hace un momento si habían parado el reloj de la respuesta. Entonces, le vamos a dar un minuto para que concluya el senador a Chávez. Les decía que el control de constitucionalidad está intocado con esta reforma constitucional. El recurso de amparo persiste. Las acciones de inconstitucionalidad persisten. Las controversias de constitucionalidad persisten. Dejen de mentirle al pueblo de México. Háblenle con los datos. Háblenle con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores. Que me consta que les hacen las notas informativas. Escúchenlos. Están cegados. Están ensordecidos. Abran el entendimiento del corazón y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática. Tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho. Aquí es donde Andrea Chávez destaca con toda claridad, simbolizando el espíritu de una generación de políticos que realmente apuestan por una transformación genuina en México. Al tomar la palabra, no solo hace una defensa de las políticas actuales, sino que envía un mensaje poderoso sobre la intención del gobierno de construir un país más inclusivo y equitativo. Para Chávez, esta administración representa una oportunidad histórica de cerrar brechas y ofrecer oportunidades reales a quienes antes no las tenían. Su mensaje es una especie de esperanza renovada, algo que apunta directamente a poner a la gente en el centro de cada decisión. Chávez deja claro que este gobierno tiene la firme convicción de mejorar las condiciones de vida de todos, especialmente de aquellos que han sido ignorados durante años. Con cada palabra, refuerza que las prioridades han cambiado y que esta administración está dedicada a generar un impacto duradero en las comunidades. Esta postura de Chávez refleja la fortaleza de una política nueva, comprometida con el bienestar de la gente, marcando un cambio notable frente a las anteriores administraciones.